La crisis migratoria, Jessica, llega a un punto crítico en Igopaz bajo estado de emergencia y es que están llegando de 3 mil a 6 mil inmigrantes todos los días. Y es ahí justamente donde se encuentra nuestro compañero Eric Mondragón, quien además vio el momento en el que un inmigrante es rescatado tras quedar atrapado en estos alambres de púas. Imágenes que sólo verá en Telemundo 60. Adelante, Eric. Jessica, Santiago, lo que más deseo es agua, nos decía hoy un inmigrante venezolano quien fue encontrado enredados en estos alambres de púas. Ya no puedo más, en serio. Si quieren me devuelvo, pero déjame un poquito de agua, por favor. Es la reacción de este inmigrante venezolano, quien hoy al cruzar el río Bravo quedó incrustado entre los afilados alambres de púas instalados en la zona fronteriza de Igopaz. No he comido nada, maestro, ¿verdad? Ya quiero que se acabe esta pesadilla, ¿verdad? Lágrimas en su rostro, cansancio, hambre, frustración. Juan, lo que desea es que lo saquen de este enredo y liberarse de lo que él llama pesadilla por todo lo vivido en su recorrido desde Sudamérica. Que me den una oportunidad, que yo no le voy a fallar, de verdad. Yo vengo a trabajar. Juan nos dice que dejó un hogar, esposa e hijos en Venezuela. Estoy esperando otro hijo ahorita. Minutos después observamos como tres agentes de la patrulla fronteriza asistieron a Juan para sacarlo de entre los alambres. Como él, muchos llegan así a este cruce fronterizo, desvanecidos con sus ropas húmedas por cruzar el río, con el deseo de que el destino les tenga un mejor porvenir. ¿Hace cuánto tiempo saliste? Situación difícil que vive en este momento Igopaz y que preocupa a las autoridades. La frustración de ver a tanta gente que está entrando a nuestra ciudad. El alcalde también nos dice que cada día se agudiza esta situación. No tenemos los recursos para mantener y sostener una situación como la que tenemos ahorita, que tienes miles de personas cruzando hacia Igopaz. Situación que ha obligado, nos dice el alcalde de Igopaz, a cerrar los puentes fronterizos, principales fuentes de ingresos de esta ciudad. Nuestra ciudad depende de las tarifas que las personas pagan cruzando de México a los Estados Unidos y viceversa. Y cerrando eso, nos está impactando en la economía. Al alcalde también le preocupa la seguridad de sus habitantes. Hace unos días tuvimos un incidente muy desafortunado aquí en la comunidad, donde hubo un homicidio. Y esa persona era una persona que había cruzado ilegalmente de piedras negras aquí por Igopaz. Y queremos saber quiénes son estas personas que están cruzando. Y es imposible ver y checar tantas personas que están cruzando a los Estados Unidos. Y es imposible ver y checar tantas personas que están cruzando a los Estados Unidos.